hola chicas bienvenidas a needlework baiana design en el vídeo de hoy haremos esto que es como una fundita para llevar los kleenex por un lado y las toallitas húmedas mini por otro lado materiales que vamos a necesitar lo más importante patrón gratis que tenéis en la descripción del vídeo para descargar las telas que vamos a necesitar es entretela para planchar la parte interior que vamos a utilizar para el forro y la tela de la portada luego necesitamos un bies que contraste yo he elegido este calderita y un trocito de elástico os quería dar un consejo mira este es una un elástico blanco normal y corriente y este es el elástico que lo he sumergido en t para que coja este de este color envejecido vale es un consejito si encontráis en un color así granate pues también valdría pero yo como no encontré pues lo que hice fue envejecer el trocito este esta tela es de michael miller y a juego acaban de llegar a la tienda esta que es de la misma colección que mirar qué cosa más bonita es un paño que mide 60 por 1 10 mira qué cosa más bonita para hacer un cojín un bolso unos estores no sé un camino de mesa súper bonita que es de la misma colección que esta que tenemos aquí ya tenéis en la web os hemos preparado estos lotes por si queréis adquirirlos y lo tenéis el enlace en la descripción tenéis dos lotes este mide 110 por 25 y luego tenéis otro que son dos fat quarter con esta combinación de telas que es la que que lleva el bolsito ahora vamos a marcar y acortar las tres piezas del mismo tamaño la entretela y las dos piezas en la interior y el exterior y y y y y He hecho una cosa, lo que he hecho es doblar el patrón en el sitio donde va a caer luego para saber el dibujo que quiero poner y que me quede en la portada porque si lo saco así de cualquier manera puede pasar que me corte aquí esto que tal y yo he decidido que el protagonista sea esta parte de aquí, la de la portada entonces teniendo en cuenta eso de aquí a aquí en la portada lo voy a poner aquí y lo voy a marcar por aquí, por este ladito bueno, ya tenemos las tres piezas cortadas por igual, son exactamente igual las piezas y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a planchar la entretela a la pieza interior bueno chicas, al final he cambiado de opinión he visto mi botecito y me he acordado que tenía esta tela de cuadros y en lugar de poner esta que quedaba un poco sobria a mi gusto, no sé pues al final he decidido hacerlo con esta tela de cuadritos en fin, no sé si os gusta el cambio pero bueno, lo voy a hacer al final con esta bueno, esta ya la tengo con entretela y esta no, ¿vale? entonces lo que vamos a hacer, vamos a montar las piezas así y vamos a coger con alfileres en esta posición una tira y en esta posición otra tira le vamos a pasar un pespunte y luego le vamos a dar la vuelta y lo vamos a coser como un bies bueno, ahora lo hemos cosido por aquí, lo giramos como si fuera a modo de bies lo asentamos aquí y volvemos a doblar y ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí bueno, ya lo tenemos dobladito lo que monta, lo que todo, calculado que nos quede la misma proporcionado, la misma cantidad aquí y aquí y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la gomita que la tengo aquí, ¿vale? lo que sí que vamos a marcar es la distancia que hay desde el filo hasta la goma que es uno y medio exactamente entonces marcamos ahí, ahí a partir de ahí va la gomita y va la gomita esa es la goma que luego monta y se queda por detrás vamos a poner aquí un alfiler y la vamos a asegurar lo primero bueno, la gomita se la vamos a poner en la parte de atrás de manera que cuando gire nos va a quedar a esta altura y tendréis que comprobarlo yo he dicho unos 13 y creo que me he quedado un poquito corta lo he cogido ahí al filo por eso digo que lo tenéis que comprobar primero y ahora lo que vamos a hacer va a ser como hemos hecho antes en la parte interior qué bonita es la tela, ¿eh? estoy enamorada bueno aquí vamos a poner los alfileres igual lo vamos a poner ahí y en este ladito también le vamos a pasar un pespunte y luego vamos a volver como si fuera un bies ya hemos cosido por la parte interior y ahora vamos a hacer por la parte exterior quiero que veáis este detalle esto se podría pasar un pespunte aquí y así o lo vamos a hacer de esta manera doblamos aquí esta la doblamos en la dirección contraria y lo que vamos a hacer ahora es meter este piquito dentro de este así con la ayuda de una tijerita y mirad qué bien queda y Gracias por ver el video. Bueno, chicas, ya lo tenemos terminado y así ha quedado. Aquí ponemos los clínex, al contrario. Y aquí ponemos las toallitas. Y así queda cerradito. Bueno, espero que os haya gustado tanto o más que a mí. Y acordaros de suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!